Las matemáticas son maravillosas, ¿no es cierto? Tenemos ahí curiosidades como números que se leen de la misma manera, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tú los llamas Capicúa. Pues bien, también en la lengua, en el español, tenemos peculiaridades semejantes. Esos términos se llaman palíndromos. Anita lava la tina. Daba el arroz a la zorra de la bat. Haz la prueba. Lea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y dices exactamente lo mismo. Y no te olvides el nombre. Palíndromo.